Bueno, Lucy, hay muy buenas propuestas aquí en Nexon, como siempre, con líneas de crédito, líneas de préstamos. ¿Cómo te va? Bien, bien, Freddy. Sí, como ya lo tenemos acostumbrados a nuestros clientes y a los que no son clientes, les invitamos a que vengan y consulten. Tenemos nuestras líneas de préstamos en efectivo, a tasa bonificada, cuotas fijas, la posibilidad de adelantar cuotas, que también está muy bueno. Bueno, eso arrancan de 3 a 18 cuotas, así que, bueno, bien, consultan sus límites disponibles, se informan la cuota sin compromiso y, bueno, está bueno para aprovecharlo, hacer cuotas fijas, para invertir en algo, para arreglar la casa, para comprarse lo que haga falta. Está muy bueno, la verdad. ¿Los créditos demandan qué cantidad de tiempo entre que uno lo solicita y se accede al mismo? Y es cuestión de minutos. El que no es cliente se hace una evaluación, se le dice si tiene disponible, se informa las cuotas y lo lleva. Y el que ya es cliente nuestro ya tiene, bueno, la tasa bonificada y viene con la firma de ellos, o la firma se lo lleva en el momento. ¿Qué deben presentar? Bueno, la documentación necesaria es DNI y, bueno, y algún recibo que acredite sus haberes mensuales. Puede ser monotributo también, jubilación, pensión. Bien, ¿hay un monto mínimo o un monto máximo o varía según los ingresos de cada uno de los solicitantes? Sí, sí, varía según los ingresos de los solicitantes. Ahora, como monto máximo, pusimos 750 mil pesos. Y lo bueno es que volvieron hasta las 18 cuotas, que bueno, con los últimos cambios de inflación y demás se habían suspendido y ahora ya retomamos de nuevo. Perfecto. ¿En el acto? En el acto. No hay, digamos, no hay dificulta para eso. Andrés, ¿cualquier tipo de producto con los que nos encontramos aquí? Entra, la promo entra para, es válida, digamos, para todo, digamos, para todos los productos. Y después con el crédito de la casa tenemos también, estamos tomando obviamente clientes nuevos y tenemos las 17 cuotas. Ahora nos habilitaron, como decía Lucy, después del tema de la inflación, nos habilitaron, volvimos a la normalidad, nos habilitaron hasta las 17 cuotas. Esto es sumamente tentador, ¿no? Porque hay un oxígeno en las formas de pago. Exactamente, exactamente. Bien, volviendo al primer tema, ¿es necesario ser cliente del Banco de Santa Fe, tener la tarjeta del Banco de Santa Fe? Sí, en este caso, esta promo es exclusiva para los clientes del Banco de Santa Fe, visa o máster de Santa Fe. Después con las tarjetas locales también estamos trabajando muy bien. Bien, también con cuotas. Con cuotas, exactamente.